Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Al Sol y Punto. Yo me llamo Nicole y soy una tintorera, tejedora, neoyorquina viviendo en Andalucía, en Granada, en España. Y esto es el episodio 25, así que ya llevamos muchísimo. Y este episodio va pa' largo porque tengo un montón de material y cosas grabado de los últimos, las últimas semanas, meses, y quiero compartirlo todo antes del fin de año. Así que hay que ir a por una infusión, el tejido, lo que sea, porque vamos al pasado, al futuro, vamos a ver muchas cosas. Vamos a hablar, como siempre, de los tintes naturales, de los proyectos que estoy tejiendo, de proyectos terminados, como el Veritas Shaw, como el Mumbai, muchísimas cosas, como el intercambio de mitones, del Beltane, no del Beltane, pero del Sahwen, ahí en octubre, al final de octubre. Y eso, vamos a hablar de muchísimas cosas. De Barcelona Knits, del Adviento, de Save the Ship. Así que, bueno, si no queréis verlo, no pasa nada. Pero yo, por mí, lo quería sacar ya y tener todo ese material que voy guardando ahí en un episodio largo. Lo puede parar, ver después, saltar, lo que quiera. Y nada, espero que todo bien. Espero que estéis disfrutando, de diciembre. Y ya, vamos a por 2023. Estoy emocionada. A mí me encantan los nuevos años y las cosas. Así que, muy bien. Y nada, pues, vámonos. Vámonos por las cosas. Un besito. Nos vemos ahora en el pasado. Vamos a saltar al pasado. Hola. Os quería enseñar un chal hermoso. Oso ha visto ya. Hay unos perros ahí. Estaba el oso aquí comiendo un palo. Pero ya está terminado mi chalveritas. Mira qué cosa más hermosa. Con la lana de Justina de Feliz y Punto. La lana se llama Olive Poetry. Olive Poetry. Y es un chal súper bonito. A mí me ha encantado tejerlo. Realmente, para mí, era un desafío porque... Uy, está un poco el viento, pero bueno. Os quería enseñar hoy. Que vas empezando tejiendo desde aquí. Y tienes que estar pendiente del gráfico para esto, para esto y para esto. Pero claro. Eso y eso se memoriza bastante rápido. Y el borde también. Yo he tenido que ir mirando el gráfico siempre del borde y de este. Se ve ahí. Habrá algunos fallos, pero no pasa nada. Y se llena de hojas. Pero ese es el patrón para el Barcelona Knits 2022. Que las chicas de Barcelona Knits ha pedido a Antonio hacer un chal especial para esa feria. Y a Justina de Feliz y Punto. Y a Justina de Feliz y Punto que haga un color emblemático del Mediterráneo. Y por eso ella ha elegido Olive Poetry. Que es la poesía del olivo o de la oliva. Y lo veo súper bonito. El color, el patrón que Antonio lo ha basado en la Sagrada Familia ahí en Barcelona. Y es súper bonito. Y el patrón, a partir del fin de semana de la feria, que es el 4, 5, 6 de noviembre 2022, está el patrón gratis en Ravelry. Así que cualquiera lo puede bajar y tejer. Se teje con una madeja. Eso es una madeja de 400 metros, 100 gramos de seda merino. Que es un cingle. Es como sólo una mecha. Y es muy suave. Tiene mucha caída. Es muy bonito la lana de Justina de Feliz y Punto. Lo recomiendo al máximo. Y sus colores. No se aprecia. Aquí a lo mejor sólo se lee como gris. Pero en persona se ve como que tiene un poquito de verde, de turquesa, de morado, de azul. Entonces en persona es muy bonito. Lo recomiendo. Y es muy divertido ir tejiendolo porque es tan bonito ver la lana. Cómo se va. Y yo había diseñado unos marcadores que van conjunto con esta lana. que eran de jaspe verde y florita. Con los mismos tonos de colores. Súper bonito. Porque es importante marcar la separación de todos los gráficos, ¿no? Entonces los marcadores están bien útiles en este patrón. Y en el pack de mis marcadores he puesto uno de cangrejo que se abre y se cierre así porque eso es muy bonito. Para dejar como marcador de progreso. Como es simplemente repitiendo, repitiendo, repitiendo. Si tú por la mañana pones el marcador aquí y sigues tejiendo, ya puedes ver cuánto has avanzado. Porque si no, tú crees que no estás avanzando. Y ese marcador de progreso mentalmente ayuda bastante. Así que nada. Muy emocionada de ir a Barcelona. Needs a estrenarlo ahí. Bueno, estrenarlo ahí no. Enseñarlo ahí y llevarlo ahí. Yo lo he estrenado ya, pero porque tenía una cosa muy importante, muy especial y lo necesitaba. Es que me fui a Sevilla para uno de mis alumnos que es psicólogo y organizó un evento como un congreso con otros psicólogos del TOC. Porque es un psicólogo que especializa su trabajo. Solo se trabaja en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces había llamado otro psicólogo de los Estados Unidos y gente del mundo de ese trastorno para venir a Sevilla y hablar sobre los tratamientos, sobre historias de recuperación. Y me ha pedido que yo viniera a traducirlo en directo. Y estaba muy nerviosa porque nunca había hecho una cosa así. Y bueno, yo con los amigos quizás, pero nunca algo tan importante y pensaba que eso me sobrepasaba. Pero yo pensé, terminé el chal dos días antes de viajar a Sevilla y digo, lo voy a bloquear y me lo voy a llevar para recordar que yo sí puedo hacer cosas difíciles. Porque ese chal para mí era un reto porque a mí me gusta tejer cosas que no hace falta pensar. Ese chal lo tenía que tejer por las mañanas, con mi café, apuntando siempre la línea por donde iba, dándole check, check, check. Y entonces cuando lo terminé estaba bastante feliz con el reto de tejerlo. Y pensé que sería una cosa bonita para llevar a este evento, este trabajo que tenía que hacer. Porque me daría la confianza y recordarme que yo sí puedo hacer cosas difíciles. Y al final el evento salió súper bien, pero era muy difícil porque estaba cuatro horas. Eran como seis psicólogos ahí hablando y yo todo el rato hablando. Porque ellos hablaban, cada uno, su historia y sus cosas y lo que iban a contar. Y yo hacía la traducción, entonces cuatro horas ahí en el escenario hablando, 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 hablando. Pero bueno, ha sido muy guay. He podido ir a Sevilla, he visitado a las chicas de Delana, que ha sido muy bonito. También ellas me contaron que en el otro, en la otra tienda de Delana, en el centro, había una quedada de Tejiendo Andalucía. Así que he podido pasar justo antes de que se iban y estaba ahí con ellas un ratito. Y muy bien. Así que ya lo he estrenado, pero ya lo llevo hoy para enseñaros aquí y grabar ese trozo. Y ya se va a guardar hasta el día de la feria, ¿vale? Venga. Pues os animo, os animo a tejerlo porque mola. Venga, vamos a pasear. Bueno, ya que estamos aquí, os voy a enseñar mis mitones de Somiedo tejido por la única, la Susana Gómez. Que ella también tiene un podcast, seguro que lo conocéis. Lo voy a dejar abajo por si no. Y llevo puesto todos los días. Me encantan. Me encanta que son como grandes para meter los dedos si hace mucho frío. Son súper chulas. Y el patrón es Somiedo. Y voy a dejar aquí un vídeo que yo grabé para las chicas de Beltane cuando abrí el paquete. Porque era muy emocionante. También Susana me había regalado un billete a la lotería. Una lotería de la lotería de Navidad. Así que vamos a ver qué pasa. Eso ya dentro de nada. Diez días. Vamos a ver. Vamos a ver. Quizás cuando subo este vídeo ya está... ya soy millonaria. Y voy a comprar toda la lana. Y todas las ovejas. Y todas las alpacas. Uy, yo quiero una alpaca. A el oso le encantaría tener una alpaca, imagínate. Eso, entonces pongo un vídeo aquí de todos los regalos que Susana me había regalado. Y también, después de eso, voy a poner todo el proceso creativo. Y el proceso de tejer los mitones que he tejido para María. Así que... eso. Vamos al intercambio de mitones. Que me encantan. Qué calentitas están. Bueno, ahora vamos. Hi, 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 chicas. Ya tengo mi cajita. Y la he abierto. Y me encanta todo. Muchísimas gracias, Susana. Mira mis mitones. Son súper buenos y súper averigadoras. Me encantan, me encantan. Son de su miedo. Yo no sé quién será el diseñador o diseñadora. Lo voy a buscar, pero me van perfecto y me encantan. Y de madeja. Qué bonito. Y el color me recuerda a ti, Susana. Me encantan. Y son teñidos naturalmente. Y son de llanita. Y es alpaca. Y a mí me encanta la alpaca. Voy a hacer un chal o un... no sé qué voy a hacer. Algo hermoso. No dice con qué se ha tenido, pero yo diría con aguacate, con hueso de aguacate. O quizás... Oh, dice, naturally dyed yarns made by the Mediterranean Sea. Cerca del Mediterráneo. Me encantan. Qué bonito. Baby alpaca. Y... Eso le he dicho que es para... Oh, hey, they're knitting unicorns. El perezoso para el oso. Y aquí dentro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... Unas ovejitas, porque vamos a salvar toda la oveja. Doh. Tenemos... Unas super tijeras rogueras. Que a mí me encanta la tijera. Qué chulo. Me encantan. Me encanta ese estuche, eh. Está super guay. Y... Que eso no vamos a ganar, chicas. Que eso es el número de... El oso dice que quiere que le compre un barco. Cuando ganemos. Muchas gracias por todo. Me encantan mis mitones. Qué bien. Qué calentita voy a estar este invierno. Cuando ya empieza a hacer frío. Venga, voy a hacer los chocos que estoy cocinando. Gracias. Ok. Estoy aquí para enseñar algunas opciones de colores para hacer unos Dear Friends mitones para mi sorprendida. Que... Que ya sé quién es. Sí, estoy muy emocionada. Y creo que... Le gustan los tintes naturales. Y creo que... Le va a gustar. Porque su nombre... Tengo que investigar más. Pero su nombre en Instagram... Es de una planta. Pero el nombre creo que está en gallego. Si no me equivoco. Y de una planta que crece por aquí. Y es de un color de flor así. Y esto es manzanilla. Tenido con manzanilla. Y estaba pensando que voy a hacer los Dear Friends que tiene el colorwork. Los mitones estos. Y he pensado usar esto. Que eso es manzanilla con palo campeche. Y se hace este oscuro oscuro. Entonces sería un contraste chulo. Pero... También es que me encanta el hipérico. Y a ella también creo que le gustó el hipérico. Como salió de color. Y el hipérico tiene el poder del sol de verano. Y creo que es bonito como regalar algo para el Samhain. Que tiene el poder del sol de verano. Aunque la manzanilla también es un pequeño sol. Así que no sé. Y también el otro día he tenido esto con las vallas de la uva de Oregón. Oregón grape. No sé cómo se dice aquí. Mahonia. Se llama Mahonia. Que vaya nombre. Y he pensado que estos dos juntos es espectacular. Pero claro. Las vallas y las uvas y esas cosas no suele durar mucho tiempo el color. Y no quiero que se le vaya el color. Yo lo he hecho como experimento. Le he puesto la fecha y todo. Junio 2022. Para ver qué pasa con eso. Pero eso sí que sé que se queda. Y creo que eso está guay. No sé. ¿Qué pensáis? O esto. Es que esto está bastante chulo. No sé. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Bueno. Ya veremos la próxima. Y os enseño cómo va todo esto. ¡Hola! Aquí estamos en el equinoccio de otoño y vengo con mis mitones para mi querida María. Ok. Ha sido súper chulo porque yo fui a Galicia con todos los caminitos y he podido conocer a María en persona. Y he estado tejiendo los mitones con ella y ella no sabía que era para ella. Era muy gracioso. Era muy gracioso y estaba mirando sus manos. A ver. Y yo creo que nuestros manos son parecidos porque esos son bastante chiquitín. Y he decidido hacer con los colores amarillo de manzanilla. Es que quería hacer un amarillo de gors, de chorimas, de la planta de Galicia. Pero, bueno, también quería usar hipérico, la planta de hipérico. Pero con manzanilla es que saca un amarillo súper guay. Habré que guardar estos. Entonces, esto vamos con la primera. Yo creo que están bien, aunque mi colorwork nunca sale tan bonito. Pero más o menos. Yo creo que les puede gustar. Y aquí vamos con la segunda. Y está guay porque cuando están terminados, tiene los ciervos que dicen que se convierten en un ciervo. Y son los ciervos de Dear Friends. Dear Friends. Porque son amigos queridos. Dear Friends. Entonces he pensado que era un patrón perfecto para usar para el intercambio de Beltane. No. De Beltane no. Ya pasó. Beltane no. El intercambio de Samhain. Así que vamos hacia Samhain. Y tengo muy poco tiempo para terminar este. Pero yo creo que si me pongo lo puedo terminar en un día o dos. Es que estoy tejiendo muchas cosas ahora. Ni por ser aquí. Pero casi están. Casi están. Y se lo voy a enviar. No sé. También tenemos que poner una madeja de lana que aún no he elegido o he tenido. Me gustaría tenerle una lana. Así que tengo que buscar una base chula. Y nada. Ha sido muy bonito cuando estuvimos en Galicia. Fuimos a la tienda de Final Tea con Natalia. Muy guay. Y después fuimos a un parque a tejer. Y estaba con María todo el rato hablando. Y haciéndonos amigas. Entonces era muy bonito. Y yo sé a quién está tejiendo María. Y también la persona que está tejiendo. Que María está tejiendo unos manoplas para esa persona. También esa persona le conozco mucho. Y sé a quién esa persona está tejiendo manoplas. Así que yo sé mucha gente del intercambio ya. Pero no sé quién me está tejiendo a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? Ya os enseñaré las manoplas que recibo yo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ok. Ya estoy aquí en un día más adelante. Aliento. Está mi oso aquí conmigo. Y el otro día estaba grabando y se me cortó. Así que no sé por dónde iba. Creo que estaba hablando de los refranes. Que ahora no sé el refrán en gallego. Ni sabría pronunciarlo. Así que lo voy a poner aquí escrito. Pero, porque estaba hablando de esa frase, ¿no? Que nunca llovió que no parara. Nunca llovió que no parara. Y eso era como la frase que había pensado cuando yo estaba tejiendo el chalsuca para María Jesús. Y ahora para María en Galicia he aprendido la misma frase pero en gallego. Chova. Chova que chova. Algo. Lo voy a poner aquí. Pero, ya está. Entonces, yo pensaba que era bonito, ¿no? Esa frase es bonita en español, es bonito en gallego y es bonito de idea, ¿no? Que nunca va... Los problemas no van a seguir para siempre. Y yo creo que es algo que tenemos que recordar, ¿no? Porque a veces se pasa por momentos difíciles y hay que seguir, hay que seguir tejiendo, hay que seguir haciendo las cosas y nada. Bueno, eso que tiene que ver con las manoplas, pues nada. Pero, ya están las manoplas, ya están hechas los Dear Friends. Mira qué graciosos. A mí me encantan. Al final no sé si hablé de los colores, eso es todo manzanilla y eso es manzanilla con palo campeche. Porque juntos con palo campeche es azul. Pero, bueno, azul morado. Y mezclado con el amarillo se crea un gris, verde gris. Así que ya están hechas las manoplas y mañana mismo lo voy a enviar. Tenemos que añadir algo que tiene que ver con Samhain, Halloween. ¿Sabes qué estoy pensando con él? No sé. Que yo, a mí no me gusta tanto Halloween y todo, no sé. Yo soy muy americana y no Halloween como... Entonces quería poner algo más bien para el otoño. Y como la calabaza es importante. En Halloween había pensado, he visto en una tienda cerca de mi casa que venden pumpkin spice. Que pumpkin spice es como lo máximo en los Estados Unidos cuando empieza el otoño. Todo el mundo quiere su café de pumpkin spice. Y son como especies que... Como canela, cosas que recuerden al otoño. Realmente no sé qué lleva pumpkin spice. Cardamomo... Realmente yo no soy tan fan o nunca tengo la oportunidad. En los Estados Unidos todo cuando empieza el otoño empieza poniendo esos sabores a todo. A los donetes, al café, a la infusión, a todo empieza con pumpkin spice. Y la gente flipa. Y he visto en la tienda de infusiones que venden pumpkin spice. Y he pensado que eso podría ser bonito. Y también en la caja de regalos también va la lanita de Olive Poetry de Feliz y Punto. Y los marcadores que yo había hecho para esta lana. Porque he pensado que ha sido una lana muy especial. Y un evento muy especial. Y como mis marcadores iban con esa lana. Y es como este chal se puede tejer con una madeja. Eso es el chal Veritas de Antonio de Beagle Knits para la Feria de Barcelona. Entonces María ya lo habrá recibido, lo habrá abierto. Y espero que te guste tu lanita para hacer un chal Veritas o lo que te dé la lana. Y tu manoplas... Mira, habrá algunos fallos y cosas. Espero que están bien. Espero que te entran bien. ¡Ya están! Ok. Pues ha sido muy bonito. Espero que te guste María un montón. Y... Y nada. Ya para la próxima. La próxima es el intercambio de Beltane. Y si queréis apuntaros, pues hay que apuntar para el... Yo creo que para el fin de año. Así que si quieres ser parte del Beltane, pues apúntate porque es muy divertido. Y te puedes... Puedes tejer un chal para una persona. Y una persona va a tejer un chal para ti. Super guay. Super guay. Venga. Bye. Ok. Estamos aquí al sol y punto. Y os quería enseñar un poquito mi Mumbai. Lo llevo hoy puesto con mi chal suca. Chal suca no. Anamkara. Anamkara. Ese es el chal que diseñé el... Para el Beltane del 2021. Y suca es el chal que diseñé para el Beltane 2022. Pero los dos son chales de brioche. Este me encanta porque se teje de un lado. Y cuando llega a la mitad de tu lana, pues va siendo más pequeño. Así que la idea es gastar toda la lana y no quedarte sin lana. Aunque mira, el sol ni hace falta. Pues eso. Llevo mi Mumbai, que es un patrón de mi querida Marianela Galo. Y está tejido con una lana que se compone de merino y cashmere. Lo que pasa es que está sacando bolitas como nada. No sé. La gente dice que cuando una lana saca muchas bolitas, pues tú lo vas quitando y ya como que ya no pone más. No sé si es verdad, pero ojalá que eso deja de sacar bolitas. Pero es muy suave. El color es muy bonito. Es como un azul marino, así. Y la marca es Valeria di Roma. Pero creo que ya no se hace este tipo. Ha sido de una lana que tenía Marianela y me lo ha regalado para tejer su... para testearlo. Pero claro, era casi un DK. Entonces yo, cuando tú tejes con una lana que sea más gorda de lo que pide el patrón. Porque el Mumbai pide como un fingering muy fino. Una lana hermosa de Aitana Dias. Entonces yo no tenía esa lana y lo he hecho con este más grueso. Entonces he podido elegir una talla más chiquitita. He tejido la talla 1. Y se me queda muy bonito. A mí me gusta mucho el calado. Es chulísimo. Pero claro, tú vas aumentando. Entonces el calado tiene muchos puntos para tejer. Pero menos mal que he tejido la talla 1. Porque claro, tiene menos que tejer. Menos puntos porque la tensión tiene más espacio con menos puntos. Más tela con menos puntos. Pero es súper bonito. Inspirado en Mumbai. Y me encanta. Lo único es que... Bueno, el patrón sí que tiene vueltas cortas. Pero como verás... Como verás, la espalda como que me queda... No se ve tanto. Ya me verá en el vídeo antes. Pero en la espalda se queda como... me da frío. Y mira que está calentito. Entonces, siempre va bien tener como un chal en la espalda. Bueno, que tenemos tanta lana que podemos poner capas. Y luego cuando ya llega el sol, lo puede quitar y está como más aireado. Y este lo he tejido para poder estrenarlo en Barcelona Knits. ¡Qué bien nos hemos pasado en Barcelona Knits! ¡Ah! Ha sido espectacular. Yo llegué. Fui en el avión con Marianela y Antonio desde Granada. Y muy bien. Aunque había huelga. Nos habían cambiado el vuelo. Había una... Un cohete de China que... Mil cosas que estamos pensando. Pero ¿vamos a llegar o no vamos a llegar? Pero sí, llegamos. Esa gente se fueron a hacer lo del cast on party. Y yo me fui. Me recogió mi querida amiga Aida, la tíntica. Y fui a su casa con su bebé y su otra niña y su marido. Y nos hemos pasado muy bien en su pueblo de ahí de Barcelona. Y al final, el sábado íbamos a bajar todas. Con Ana también, de Ganshiana. Hola Ana, si está aquí. Vino su hija, Arantxa, que hemos pasado muy bien con las niñas en casa. Pero al final, como que bajar con niñas y estar ahí en el centro es como mucha gente, muchas cosas. Y han decidido, no querían bajar. Así que quedamos en su jardín ahí tumbado en el césped y tomando el sol y hablando. Y ya yo bajé a la feria el sábado por la tarde. Y estaba muy triste porque pensaba que no iba a ver mi querida Marisol. Porque Marisol solo venía viernes, noche y sábado. Y digo, bueno Marisol, te veo en otro momento. Y salgo del tren y estoy bajando por la Rambla. Y de repente me encuentro con toda la gente que había en la Rambla un viernes por la noche. Me encuentro con Katy, Alicia y Marisolecita. Y yo súper contenta. Digo, qué gracioso, qué magia, qué guay. Y nos abrazamos ahí, estuvimos un ratito. Entonces he podido ver mi Marisol. Ya Alicia y Katy vi ya el domingo y sábado por la noche y todo. Así que todo bien. Bueno, ¿sábado por la noche a ellas? No creo, no. Y nada, por fin llegué a la feria. Pero claro, llegué a la feria y he visto Celine, Sandra, Marta. He visto un montón de gente solo en la puerta. Y digo, oh, qué guay. Y como ver toda la gente que tú quieres ahí. Y mi mil en ramita. Y muy bien. Y después entré en la feria y yo estaba como flipando. Tanta lana, tantas cosas. Y quería buscar Marianela y Antonio. Y encontrarles. Aunque a ellos les veo siempre. Pero quería ver Justina en su puesto. Y la Emi, la Norma. Bueno, todo el mundo, ¿no? Y muy guay. Y yo tenía encargado de Celia, de Print Knits, que es de aquí de Granada. Y ella me dijo, Nicole, ella está muy embarazada. Está, quizás ahora mismo está naciendo el bebé. Pero ella me dijo, Nicole, no puedo ir. Pero si me puede comprar lana, te agradecería. Y digo, claro que sí. Yo comprar lana con dinero que no es mío. Me parece espectacular. Y así como, no sé, te da este gusto de comprar. Pero es para otra persona. Así que muy bien. Muy bien para mí. Sin problema. Entonces, yo fui primero a Corralito Yarns. Que vinieron desde Chile. Qué pasada. Y qué buena gente. Jesús y su marido. Y su lana tan bonita. Entonces, he comprado lana para Celia ahí. Bueno, hay más lana. He comprado mucha lana. Para ella, para mí, para todo. Para regalar. Es que ahí no puedes irte sin comprar lana. Ahora, cuando llego a casa, grabaré para que veáis un poco lo que he llevado desde la feria. Porque he llevado muchas cosas. Y mucho regalo. Y mucho amor. Y el sábado noche fue la cena. Y he estado ahí con Lisa. Y Miguel. Y Luis. Y mucha gente. Muy, muy bonito. ¿A que sí, Oso? Tú también querías venir. No te he invitado. No quería venir. ¿A que sí? ¿Sí, Oso? Bueno. Y nada. El sábado muy bien. El... Salud. Yo he ido a dormir en casa de Anabel, que la tantarantana teje, que también tiene un podcast. Y mucha suerte que me ha invitado ahí a quedar en su casa chulísima ahí en el barrio gótico. Y... Entonces, después de la cena, pues fuimos ya... Oh, fuimos a comer pizza. Porque nos quedamos un poco con hambre. Porque era como tapas. Y había mucha gente que quería muchas tapas. Y como que tenía que... Tú querías estar hablando con la gente, pero tenía que estar pendiente de conseguir los snacks. Y muy bien. ¿Qué más? Fuimos a comer pizza. Fuimos a casa a dormir. El domingo tempranito hemos despertado Antonio, yo, Anabel y Francesco, que es de Dark Omen Yarns, que tiene unas lanas también súper chulas. Él es de Italia. Y nos fuimos a desayunar, a tomar un cappuccino, un cuasón, todo. Y fuimos a la feria. Y ya comprando lana, abrazando a la gente, viendo a todo el mundo. Y... Y a mediodía... Ah, fui a tomar mi vermut. Mi vermut con Adelita y Milen Ramita. Al final nos hemos separado en grupos, porque... Es que ahí, cuando estaba en un grupo grande... Bueno, nos fuimos a dar un paseo. Hemos tomado nuestro vermut súper rico. Y... Ha sido muy guay, porque estaba ahí toda la gente del Caminitting. Bueno, no toda la gente, pero mucha gente. Sí. Entonces he podido estar con Laura Pro, y con Celine, Laflur, como siempre. Bueno, en realidad me siento como que... Tú ves tanta gente y es como... Hi, hi, hi. Un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué has comprado? ¿Qué va? ¿Cómo van las cosas? O sea... Pero después como que... No hay tanto tiempo para... Para estar ahí hablando y eso. Por eso el Camino de Caminitting, Camino de Santiago, era muy bonito. Porque ha tenido horas andando para filosofar... ¿Filosofar? Para hablar de la vida, todo. Pero como que en estas ferias están como... Al máximo. He visto tanta gente. Tanta gente bonita y... Y mucha lana, muy guay. ¿Sabes qué? Creo que no he grabado casi nada de ahí. Fotos. Algunas fotos que estaba... Como que estaba comprando para Celia. Entonces hacía fotos de lana que quizá podría gustar. Para que ella pudiera elegir. Y he ido mandándole fotos. Pero... Pocas fotos ahí. He podido estrenar mi... Bueno, estrenar no. Porque lo había usado ya una vez. Mi chalverita de Antonio. Muy bonito y muy cómodo de llevar. Es solo una madeja. Así que está muy bien. Y el domingo... Ya. Ahí en la feria. Que hicimos por la tarde. Que ya ha sido ya hace tiempo. Ahora estoy con... Save the Sheep al máximo. Trabajando. Tiniendo. Empaquetando. Así que no he tenido tiempo para grabar. Grabar. Y hablar con vosotros. Pero... Es muy bonito. Y ya la vuelta. La vuelta a casa. Al aeropuerto. Con él. Antonio. Y ya la vuelta. La rutina y las cosas. Y nada. Deseando la próxima quedada. Tejerí. La próxima cosa. Porque es muy bonito ver la gente. Y estar con gente que entiende tu pasión. Que entiende... Que sí. Que tienes un armario lleno de lana. Y tiene ganas de comprar más. Y eso es normal. Y no pasa nada. Ok. Un perro. ¡Feliz Navidad! Bueno. Si habéis llegado hasta aquí. Muy bien. Muy bien. Tampoco ha sido muy largo el podcast. Pero... Como con muchos saltos. Para adelante. Para atrás. Y ya estamos aquí. El 18 de diciembre. Y... Os quería enseñar algunas cosas que tengo aquí en casa. Uy. Tengo ahí... Alguna madeja de Feliz y Punto. Para enseñaros este chale hermoso que llevo puesto. Mi camiseta New York City Knitters. En realidad... Hay muchas cosas. Como mi... Mi jaboncito de... Save... Save the soap. Como save the sheep. Mira... Quería... Yo quería enseñar todo. Pero creo que me va a faltar cosas para enseñar. Mira. Me va entrando en la cabeza como cosas que quiero enseñar. Cosas de Barcelona. De Barcelona Needs. Proyectos nuevos. Proyectos. Pero creo que lo vamos a dejar. En que... Este otoño ha sido hermoso. Mucha lana. Muchas cosas. Y... Vamos a cerrar el año. Así. Y ya está. Bueno. En Barcelona Needs. Quería hablar más de Barcelona Needs. Porque había cosas muy hermosas. Porque había cosas muy hermosas. Pero... Este cuaderno me había regalado Norma. Con una infusión y cosas. Y... Nosotros hemos... Bueno. Cuando estuve con gente... Y había alguna frase... O algo. En Barcelona. Que me gustaba. Digo. Escríbemelo. Y lo guardo en mi nuevo cuaderno. Y por ejemplo. Voy a leer algunos. De la Adelita. Que ha sido su frase. Lo cual. Que... He... Empezado a escribir aquí. Con esa idea. Y dice. Que los caprichos de la vida. No te quiten la ilusión. Es verdad. Que hay que seguir. Con la ilusión. Y la milenramita. La Elena. Dice. Ah. Mira. Pero es Virginia Woolf. Y dice. No se puede encontrar la paz. Evitando la vida. O eso también. Y de Pedro. De una... Son letras. Ahora no recuerdo. De Maná. O de algún grupo. Porque me preguntó. Si es por esa letra. Que el oso. Se llama oso. Y no. Porque no sabía la canción. Pero dice. El niño tiene un guardián. Flaco. Fiel. Y cariñoso. Un perro. Callejero. Escudero. Llamado oso. No se puede morir. No dejan de sufrir. Pero juntos. Se la ingenian. Se la rifan. Para sobrevivir. Creo que lo he leído bien. De Pedro. Bueno. Frasecitos de Barcelonanes. Ha sido muy bonito estar ahí. Con toda la gente. Con Miguel. Que me ha regalado esta camiseta. De New York City Knitters. Como New Yorkina. Muy guay. Y. Tengo lanitas ahí. Os enseño las lanas. Quiere ver las lanas. Claro. Quien no quiere ver la lana. Es un poco de tejido. Espera. Es que. Es que. Son. Muy. Muy bonitas. Son de. Justina de Felici Punto. Y. Oh. My. God. Qué cosa más bonita. Es que. Justina. A veces. Entonces. Pone nombre. De sus amigas. En la madeja. Y. Y. Esta lana. Se llama. Marianela. Y. Está en su base. De. Merino. Seda. Y. Kashimira. Pero. Mira. Que. Y. Mira. Los. De verde. Me. Encanta. Y. Es. Color. Muy. Marinela. Súper. 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 Bonito. Mira. Esa. Fibra. Es que. Es. Súper. Se llama. Luxury. Y. Es. Lujoso. 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 Y. Cuando. Vamos a hacer. Nicole. Necesitamos. Buscarte una madeja. Y te voy a trenzar el pelo con la madeja. Y digo. Venga. Vale. Vamos a buscar uno. Y yo. Había visto esta lana. Y. Yo le dije a Justina. Que si tuviera. Una lana. Con el nombre Nicole. Sería este. Porque es como verde lima. En realidad. En la cámara. No se aprecia. El verde que es. Pero es tan bonita. Y se llama. Verde lima. Tintada. Número. Primero. Y dice. Es. Sock merino. Así que no son igual. Pero son el mismo grosor. Y lo quiero usar. Junto. Con. Po. 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 Lo vamos a liar aquí. Con mi lana de llarnitas. Que también. Ese es un fingering alpaca. Pero. Mira esa combinación. Y he pensado. Hacer una camiseta. Así. De rayas. Y. Para llevarla a Sevilla. Teje. Y le voy a llamar. Mi top. Serranito. Para ir a comer. Serranitos. En Sevilla. Oh. Que chuli. Mmm. Me encanta. Me encanta. Bueno. Y hablando. De mi querida. Marianela. Pues. Ella y yo. Decidimos. Hacer. Un intercambio. De. Adviento. Y. Eso era. Antes de. Pensar. En hacerlo. De. Save the ship. No sabía. Que iba a hacer. Save the ship. Iba a estar. Tiniendo. Un montón. De kilos. De lana. En noviembre. Pensaba. Que estaría. Aburrida. Y. Que quisiera. Hacer. Más. Cosas. Y. Ella. Y. Un regalo. Y. Como mi cumpleaños. Es. En diciembre. Me tocó. Un chal. El día 16. Para mi cumple. Que bonito. No. Es. Un. Es. Es un patrón. Que se llama. Good vibes. Y ella dice. Que. Tenía que ser para mí. Porque. Hay que. Tener buenas vibras. Y ella. Quería que yo tuviera. Mis. Buenas. Vibras. Me encanta. Es súper bonito. Como. Marianela. Teje súper bien. Su punto bobo. Es muy bonito. Ese azul. Como que. Me alegra. Me gusta. Me gusta mucho. Así que. Tengo eso. Y. También. Ella. Dice. Que. Yo soy. Un arcoiris. Entonces. Como que. Había muchas cosas. De arcoiris. Como. Mira esto. Lo tengo ya abierto. Porque. Lo estaba usando. Mmm. Son como para hacer. Creo que me falta uno. Para hacer. Cables. Trenzas. Y mira. Y son como un arcoiris. Y eso. Entonces. Muchas cosas de arcoiris. En el adviento. Y. Me ha regalado. Para hacer un chal. Pero voy a hacer un jersey. Porque soy rebelde. Y. Voy a hacer un jersey. De. Rayas. Como ese de Andrea Mauri. Que. Stripes. El mío va a hacer. Rayas. Con exclamación. Y eso es lana. A ver si quito la etiqueta. En realidad. No quiero quitar la etiqueta. Porque. Antonio. Me lo ha puesto en la madeja. Y está también ahí. Pero es. Bueno. Lo quito. Es de. Indoluna. Y todo este. Esta. Esta. Esta lana. Indoluna. Y. 100 gramos. 425 metros. Merino nylon. La base se llama salsa. A ver si se puede meter otra vez. Bueno. Igual. Mira. Lo meto. Entonces. Esto ha sido la primera. Porque decía que cualquier arcoiris. Necesita. Un cielo azul. Entonces. Eso es la. El cielo azul. Y después. Me iba viniendo. Minis. Que van a ser parte. De mi arcoiris. Voy a quitar eso. Para que se vean los colores bien. Uso un marcador. Para atar mi. Mi. Bueno. Eso va a ser el primero. El segundo. El tercero. Y son todo chinido. Y son todo chinido. Poniendo luna. Y van como cambiando. Como. Pero con speckers. Que va. Perfecto. Con la anterior. Y después vino el verde. Mi verde. Mi verde. ¿Viste? Que chulo. Y tienen como speckers. De los otros colores. Y. Hoy vino rosa. Entonces voy a hacer un jersey. Estoy pensando en hacer un mumbai. Otro mumbai. De marinela. Que me encanta el mumbai. Y quiero otro. Y quiero uno que no tenga tantos. Bolitas. ¿Qué voy a hacer con todas esas bolitas? De esa lana. Dios. Tanto. Tantísimo. Así que he empezado ya. He empezado. Con. Mis marcadores de la fleur. Porque. Recuerde que había perdido mis marcadores de la fleur. De. De. De mi amiga Céline. Que me había regalado del principito. Y. Me. Lo había perdido. A la vuelta del camino. Pero el otro día. Cuando fui a hacer. Eh. Un taller de tintes. En el retiro de Antonio. Aquí en Granada. Pues. Eh. He sacado todos mis minis. Tenidos con plantas. Y he encontrado. Mmm. Mis marcadores de la fleur. Del principito. Entonces ahora tengo doble. Doble marcadores del principito. Pero. Viene. Viene con un matarrón. Que está por ahí. Y eso es mi jabón. De. También de Céline. Que me ha regalado. Que es tan mono. Y no lo he usado. Tiene. Caléndula. Y miel. Y es. Mmm. De leche. De. De cabra. Que chulo. Así que eso. Y haciendo. El taller. De tintes. Con Antonio. Hicimos. Solar Dying. Ahí. Con la gente. Y yo he tenido. Esta. Que. Es muy amarillo. Sosa. Pero. Es perfecto. Para. Para. Hacer. Bueno. Tengo que cortar. Este. Pero he hecho unos. Estos. Babycitos. Y mira. Cuanto me sobra. Eso es lana. De Musa Yarn. Es su deca. Y es muy bonito. Y es perfecto. Para. Para. Teñir. Y mira. Mira que chulos. Esos son. Un patrón. Gratis. Mmm. Y es muy fácil. Y en realidad. Yo lo he traducido. Para una amiga. De inglés. A español. Así que si a alguien. Le interesa. Tejer. Esos. Esas cositas. Mira. Yo. He cambiado. El patrón. También. Porque. Son muy grande. En el patrón. Y eso. Creo que son. Demasiado. Muy pequeño. Pero bueno. Lo podrá usar. El primer día. Un. Familiar. Que va a tener. Un bebé. En marzo. Así que. Se lo voy a enviar. Esta semana. Y lo puedo usar. Como para descargar. Para colgar. En el árbol. En navidad. O algo. Ay. Qué más de cosas. Hoy de Mines. Y Rocío. Es que no grabo podcast. Desde. Pfff. Cuando fui a Sevilla. Y aún tengo la etiqueta. Porque quería enseñarlo. Porque. Son. Esas tijeras. De Knit Pro. Lo habéis visto. Se abre así. Un poco peligrosa. Hay que tener cuidado. Yo digo. Lo voy a dejar abierto. Porque si no. Pero si. Necesitas cerrarlo. Y son súper buenas. Y con las. Con el estuche. Todo perfecto. Un regalo de Mines. Porque fui a comer. Eh. Cómo era. El. El. San Jacobo. Más grande. Del mundo mundial. Ahí en. En Sevilla. Con. Con. Rocío. Y su hermano. Y muy bonito. Ahí. Ahí en mi. Sevilla. También. Me ha regalado. Más cositas. Un. También. Creo que lo tengo en mi mochila. Para poner los lápices. Y cositas. Y era muy bonito. Poder estar con ellos. Yo estuve con ellos. El año pasado. En Sevilla Teje. Y. Y. Ahora este año. Otra vez. Que viene. Sevilla Teje. Y también. Viene. Love Yarn. Madrid. La Feria de Lana. En Madrid. Que eso va a ser. También. Una pasada. En febrero. Así que. Vienen muchas cosas. Y queremos. Tejer. Que viene. El. Dos mil. Veintitrés. Que será. El año. Del. Ibérico. Y os quería enseñar. También. Que lo tengo. En mi. Co-fi. Si queréis. Porque ya. Que lo he hecho. Yo. El pdf. Lo he hecho. Semana. Por semana. Bueno. He hecho. Un. Template. El oso. El oso. Que dice. El oso. Pero como cada. Semana. Tiene. El espacio. Blanco. O con un dibujo. Siempre con. Un dibujo. Oso. Es que. Es domingo. Ya. Hay mucha gente. En la calle. Gritando. El oso. Está gritando. También. Entonces. Lo tengo. En el. En el. Co-fi. Porque puedo imprimir. Más copias. Para quien quiera. Una agenda. De 2023. Y es en papel. Como siempre. Papel. Muy bonito. Porque a mí. Me gusta. Papel. Bueno. Para escribir. Y las semanas. Empiezan. En lunes. Porque. Marinela. Me dijo. Era imprescindible. Que la semana. Empieza. En lunes. A mí me daba igual. Así que. Digo. Venga. Pues. Este año. Empieza. En domingo. Y. La primera semana. Pues. Yo. Empiezo. El cuaderno. El 26. De diciembre. Está en español. El año pasado. Tenía también. Como español. Ingrés. Pero. Ahora. Solo español. Y. El año. Empieza. En un domingo. Entonces. Podría. Haber. Empezado. El cuaderno. Pero. Como. Bueno. Así que. Muy bonito. Si queréis. Una. Agenda. Lo puedo imprimir. Y. Enviartelo. Ya. Para. 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 Nuevo año. Y. Qué. Más. La organización. Este año. Vamos a estar. Súper organizado. Vamos a tejer. Todo. Vamos a. Organizar. Nuestras agujas. Yo. Tengo. De mi. Sandbag. También. He visto. Sandra. Needs. Me ha. Regalado. Este. Chiquitito. Y. Ella siempre pone. Le encanta. La. Lavanda. Esa. Y. Es. Un. Pequeño. estuche. En realidad ahora solo tengo mis agujas. Tengo que organizarme. Pero tengo los cables aquí dentro y los dejo dentro de mi otro estuche. Pero es que Sandbags tiene las telas más bonitas. Bueno. Hablar de plantas. Hoy quería hablar sobre la granada. Porque como sabéis o quizás no he tenido mi Save the Sheep. La primera edición de Save the Sheep fue tenido con granada y piel de granada y hojas de olivo. Ha sido una experiencia de tener tanta lana en mi casa. Lavarla en mi baño y todo. Ha sido muy guay. Pero ahora aprecio un montón los tintoreros porque es mucho trabajo. Solo lavar la lana es mucho trabajo. Pero muy divertido y como abrir la olla y ver los colores. Está muy guay. Está muy a hablar sobre la granada y algunas historias de la granada y cosas. Pero creo que hoy voy a terminar el vídeo simplemente con fotos de Barcelona Nines. Y ya está. Ya empezamos el nuevo año con flores y con plantas y con raíces y todo. Esto también tengo. Ya sé que me encantan mis calendarios. Hablando de empezar el 2023 que también es hiperico en la portada. El año de hiperico. Esta ha sido la primera versión. Pero empezar el año con raíces. Esta es la bardana. Sí, la bardana. Es una planta muy interesante. Entonces cada mes como mayo es de Sauco. Julio de Artemisa. ¿Qué más tenemos? Agosto de Milenrama. Septiembre de Romero para recordar. Bueno, sí, que empezamos el año fresco y con muchas plantas y muchas cosas y mucha lana y mucho amor. Y espero veros en las redes. Mándame un correo siempre. A mí me encanta que me mandáis audios. Una amiga me contó que se había hecho, bueno, su amiga, se había hecho una caminata como parte del Camino de Santiago o cerca del Camino de Santiago con los chocos, con las sandalias, las cangrejeras. Y me escribió unos mensajes y me hizo súper feliz que me contó eso, que se había inspirado en que, claro que sí, que se puede hacer el Camino de Santiago con cangrejeras o lo que tú quieras, lo que sea más cómodo. Así que escríbeme, estamos en contacto y nos vemos el año que viene. Muchas gracias por todo, muchas gracias por todo vuestro apoyo y vuestros comentarios y vuestros mensajes y vuestros abrazos en la feria de lana y todo eso. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!